Hola como estáis, soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Swords of Legends Online Gente, tan solo falta una semana para el lanzamiento de este nuevo MMO Así que vamos a hacer un resumen sobre todo lo que debéis saber para estos días Así como el roadmap para los próximos meses Por lo que sin perder más tiempo, vamos a por ello, go Bueno gente, en primer lugar quiero resumir un poco lo que ya estuvimos viendo en el último stream oficial que hicieron Donde pues nos estuvieron explicando un poco el tema de las actualizaciones que van a seguir a lo largo de los próximos meses Que la verdad, sorprendió bastante que van a meter muchísimo contenido Antes de todo decir que el juego ya lo podéis descargar desde el día 30 Y además desde hoy hasta el día 5, ¿vale? Del día 2 al día 5 estará disponible tanto la creación de personaje como la reserva de nombre Así que todos aquellos que tengáis una pre-order ya podéis loguear al juego Siguiendo esto, continuamos con las fechas Nos plantamos en el lanzamiento oficial que será el viernes día 9 Justo dentro de una semana Y nos comentaron a través del stream Que la hora que ellos barajan para abrir los servidores sería las 2 de la tarde hora española Al igual que ya sucedió en las versiones de beta y en la alfa Además de poder dejar el personaje ya creado con el nombre reservado Pues toda la gente que tuviese una pre-order tendría el acceso a 3 objetos, ¿no? Lo que sería la Lucky Cat Mask, el título y el banner exclusivo Además toda la gente que participasteis en cualquiera de las betas, ¿vale? Ya recordáis que tuvimos un evento en el cual se iba a recompensar a toda la gente que participase en las betas Y que cumpliese los objetivos, los cuales eran muy sencillos, ¿no? Que era lavarse las manos en una de estas fuentes que habían puesto en las ciudades Al menos en 3 ocasiones en 3 días diferentes Y automáticamente nos iban a dar ese avatar y montura de panda De forma totalmente gratuita Así que la gente que participó en las betas también podrá reclamar esto para el lanzamiento del juego Comentado un poco por encima el tema de calendario pre-lanzamiento Vamos a por el calendario post-lanzamiento, ¿vale? Lo que sería el roadmap del juego En primer lugar tenemos esta primera imagen Donde podemos ver que tenemos el lanzamiento oficial Ya sabemos que es el día 9 Seguidamente con el evento de verano El cual contendrá actividades tanto para PvE como para PvP Lo cual es muy importante Con el lanzamiento del pase de batalla, ¿vale? Comenzará la primera temporada El primer Season Battle Pass Que ya estuvimos viendo también en el stream Que tenía montones de recompensas Tanto para los jugadores gratuitos Como para los jugadores que decidan comprar este pase de batalla Eso sí, en cualquiera de ambos casos Solamente serán recompensas cosméticas, ¿vale? Vimos por ahí, por ejemplo, que había algún outfit Había monedas de tienda Había accesorios Había, por ejemplo, también mascotas Si no me equivoco Comentaron por el stream Que el precio rondaría en torno a los 11,86 dólares Así de memoria Merece mucho la pena Por las cosas que da Pero, como ya digo Será meramente cosmético Además del evento del verano Y el pase de batalla Tendremos más actualizaciones en julio Teniendo en cuenta que el juego sale en julio O sea, una locura Nos incluirán la primera raid, ¿vale? En la cual tendremos que derrotar a 6 jefes Y podremos acceder a un tipo de equipo superior Y con esto llegaríamos a las actualizaciones de agosto, ¿vale? Donde se añadirían más raids Tendríamos en este caso Waves in Tempest, ¿vale? Otra nueva mazmorra Y también la de Horror of Waxu, ¿vale? Tendríamos dos nuevas raids Cada una de ellas con un encuentro exclusivo contra jefe Además de las opciones de mejorar todavía más nuestro equipo Pasaríamos a la siguiente página Y aquí tenemos otra actualización También para los meses de agosto Entiendo que final de agosto Principio de septiembre Donde se incluirán todavía más raids, ¿vale? Tendremos aquí las ruinas de Nuo Y también el mundo de hielo Cada una de ellas Como ya vimos anteriormente Con el encuentro exclusivo contra jefe Y la posibilidad de mejorar todavía más nuestro equipo Y ya nos plantaríamos en septiembre Donde comenzaría el evento de otoño Y con esto La segunda temporada del pase de batalla Además, en septiembre Tendremos otra actualización Que será la llegada de las raids En dificultad difícil, ¿vale? Cabe decir que a diferencia de la beta Donde tan solo pudimos testear unas pocas mazmorras Una vez que tengamos todo el contenido disponible Dentro del juego Tendremos montonazos de mazmorras Para hacer Que podemos hacer tanto en dificultad normal Como en difícil Como en experto En este caso En el parche de septiembre Nos incluirían la primera de las raids En dificultad difícil Donde podremos desbloquear Un equipo de tier superior Y por último Tenemos esta cuarta imagen Que corresponde a lo que serían Los últimos tres meses de año Octubre, noviembre y diciembre Donde se nos anuncia de cara Al futuro contenido Y nos comentan Que continuarán actualizando Solo de manera regular Incluyendo no solo Nuevos eventos Sino también Dificultades superiores Para las raids Que ya han ido incluyendo A lo largo de verano Con la llegada De una nueva mazmorra Para final de año Por lo demás Dentro de todo lo que hemos visto Lo que más ha llamado la atención Yo creo sin ninguna duda Es el tema De que van a meter Bastantes actualizaciones Justo tras la salida Del juego Justo tras el lanzamiento Lo cual yo creo Que es bastante positivo Y ha generado Bastante hype Y bastante optimismo Entre los jugadores Si alguien por lo que sea No conociese El Sword of Legends Online Vale gente Recordad rápidamente Que tenemos Montonazos de modos PvP Arenas 3 contra 3 Con un ladder Vale Donde vamos subiendo De divisiones Plata Oro Platino Donde vamos progresando De elo Y avanzando en divisiones Además tenemos Modos competitivos Como por ejemplo El Battle Royale Donde entramos en diferentes parties Y nos enfrentamos Entre todos A ver cual es la última party Que queda en pie En un mapa Tenemos las Battlegrounds Con objetivos Como por ejemplo Defender la bandera Conquista de puntos Matar al boss enemigo De 10 contra 10 De 15 contra 15 Además tenemos un PvP De facción contra facción Que desbloquearemos Cuando lleguemos Al nivel de Student 1 Y además tendremos Un modo de PK Que también desbloqueamos Cuando lleguemos Al Student 1 Donde a partir de este punto Podemos matar al jugador Que nos de la gana En cualquier parte del mundo Eso si Con un sistema De penalizaciones Pero evidentemente No todo es PvP Tenemos un sistema de PvP La verdad bastante currado Con un montonazo De eventos diarios Sistema de recolección Y crafteo Madmorras Como ya he comentado Para hacer tanto En partes pequeñas Como en raids más grandes Con la famosa trinidad De tanque Healers DPS Que podremos ir Haciendo de forma diaria Para desbloquear Nuevos conjuntos Que iremos mejorando Para desbloquear Nuevas dificultades Y conseguir nuevos tiers De equipo Es muy importante En este juego Que por la rama de PvP Vamos a farmear El equipo de PvP Y si queremos mejorar Nuestro equipo en PvP Tendremos que hacer PvP Para conseguir honor Conseguir tokens Y poder canjear Por estas piezas Del conjunto de PvP No me quiero enrollar Mucho más en este vídeo Gente Así que simplemente Comentaros esto Para que sepáis un poquito Que es lo que nos espera Tan solo en una semana ya Con el lanzamiento Del Sword of Legends Online Espero como siempre Que os haya gustado el vídeo Que os haya sido de utilidad Si es así No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con este Y otros juegos Y cualquier cosa Que queréis añadir Como siempre Podéis hacerlo aquí abajo En la cajita de comentarios A través de mi Twitter Arroba YugoGames O de mi Twitch Yugo Con tres y Barra baja TV Donde podéis pasaros Cuando queráis En todo momento Para dejar cualquier duda Que podáis tener Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós Adiós